Dice, suma de las 10 primeras potencias de 2, empezando en el 1. Vamos a ver, las potencias de 2 son, si lo hagamos de hacer, ¿cuál sería el siguiente término? 2 y el siguiente, 4. Siguiente, 8. Entonces, me piden la suma de las 10 primeras. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué número voy multiplicando? 2 por 2. ¿Y cuál es la fórmula de la suma de la progresión geométrica? Que yo no me acuerdo nunca. ¿Cómo era? Era A1 por R elevado a N menos A1. Y ahora vamos 1 menos R. R menos 1. Las de 1 menos R son cuando es infinito. ¿Ya me he acordado? Que era A1 menos A1 partido de R. 1 menos R. Si me piden aquí la suma de los 10 primeros sería... 1 por 2 elevado a 10 menos 1 partido de 2 menos 1. Por ejemplo, aquí si te dejo usar la calculadora. ¿Vale? Aquí si te dejo. 2 menos 1 es 1. Entonces 1 abajo. Pero tenéis que tener cuidado con la calculadora. ¿Qué es la fórmula general? La fórmula general sería... AN igual a 1 que es 1. Por 2 elevado a N menos 1. Así. Entonces hay que tener cuidado con la calculadora. Porque si quiero hacer esto con la calculadora... Yo tengo que poner paréntesis aquí y paréntesis aquí. Si no, lo hacen mal. Entonces la calculadora no... Si no sabes usarla... 1023. Ese número se usa mucho en redes de ordenadores. Cuando quieren mandar un mensaje a todos los que están conectados a una red. Manda un mensaje que es 1023. Todo uno. Y ese mensaje lo reciben todos los ordenadores que hayan. Y está listo aquí.